¡Ey! ¿Pero qué onda? ¿Estás aquí nuevamente con Lidia Petunia? ¡Hello! Ahí está mi esposo espiándome, no sé por qué me quiere ver. Bueno, ¡ay! Oigan, vengo muy aterrorizada y les voy a decir por qué, ¿ok? Pues resulta que ahorita andaba limpiando la sala y es ahorita ya en la madrugada, es como la una y algo y de pronto dije, ¡ah! Voy a grabar un video pero antes de eso voy a sacar una area rug que es una... ¿David, cómo se dice carpeta? Ah, una alfombra. Y iba a sacar la alfombra y dije, la voy a enjuagar y ya le tumbo el polvo y bla, 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 ¿ok? Pues resulta que la saco de debajo de la mesa de centro y ya la llevaba así, que por cierto, ¡poh! me cayó mucha tierra en la cara y que, ¡ah! Ok, iba yo así con la... ¡Ah! ¡Ah! Luchándome y luego de pronto abro la primera puerta ¡Ey! Y luego de pronto trato de abrir la segunda la segunda es una puerta de malla, ¿ok? Y de pronto, pues tengo la carpeta encima estoy tratando de abrir la puerta y de repente siento algo como... como gushy, como aguadito mojado y luego yo pensé, ¡oh! ¡Ey! A lo mejor uno de mis niños pegó un pedazo de plátano ahí o algo, ¿ok? Porque hace rato andábamos en la calle y pensé, al momento de salir le untaron comida o algo y ¡Ey! Le hice así y luego de pronto otra vez y era como ¿Qué? ¿Por qué no se quita esto, este plátano? y luego de pronto ¡Ah! Pues saco la cara de debajo de la carpeta de la alfombra y cuando me asomo no me la van a creer pegué un grito pero fue un grito así como inverso o un grito invertido fue como ¡Ah! Se oyó como una rana gritando ¿Qué creen que era? ¡Algo asqueroso! Un lagartijo todo aguadito y asqueroso y luego el descarado todavía cuando le pico así yo creo que le estaba picando la frente no sé se va para abajo ¡Ah! Fue horroroso y luego me quedé se fue ya tiene días que está ahí ese lagartijo asqueroso ¡Ah! Bueno ya corrí me lavé las manos y ¡Ah! ¿Ok? ¡Ah! Ok Bueno hoy les quería hablar acerca de hace unos días alguien me pidió que si por favor les podía enseñar cómo encontrar cosas sin que tuvieran el nombre ¿Ok? y traje dos ejemplos de cosas que yo me he encontrado que no tienen el nombre por ningún lado y que no se sabe muy bien qué son ¿Ok? Ok la primera cosa son es esto que está aquí esto yo ya lo había visto también antes pero en diferentes formas y tiene aquí un león y sé que es de cobre y aquí abajo como pueden ver este sticker que está aquí dice Russell's Red River New Mexico y hagan de cuenta que yo lo encontré en la Google y al principio pensé ¡Oh! este debe ser el nombre del artículo o el artista pero resulta que no una vez que entré al internet y lo empecé a buscar por todas partes resulta que esto no era el nombre al parecer esta es la tienda que lo tenía vendiendo se me figura que quizás era un lugar de antigüedades y alguien lo compró en esta tienda de Russell's y lo donaron eventualmente o lo retiraron a la Google lo dejaron ahí y yo pensaba que eso era pero a la vez era como ¿qué es esto? ¡Ah! pues resulta que me empecé a meter al internet y la forma en la que pueden encontrar artículos que no trae nombre porque por ningún otro lugar esta cubetita trae nombre ¿ok? pues hagan de cuenta que ustedes van a agarrar el artículo que se acaban de encontrar y todo lo que van a hacer es vean el material que es esto por ejemplo este es cobre y enseguida aquí obviamente como pueden ver trae unos leones entonces yo me metí al internet hice Google este cubeta cobre león y luego enseguida me empezaron a salir este tipo de cosas esto es para la gente antes cuando tenía chimeneas le ponía aquí carbones ¿ok? y yo al principio era como no lo encontraba y no lo encontraba encontraba no daba con el artículo me salían otros pero no este exactamente pues resulta que ya más al rato le puse esto también aquí trae unos pedazos que son de vidrio le puse vidrio azul y blanco y ahora si me salió la cubeta exacta por aquí les voy a dejar una foto para que la puedan ver esta como les comenté ya yo me la encontré en la Google hace tiempo venía extremadamente sucia eso sucio yo no sabía pero aquí más delante me platicaron en inglés se llama patina pero resulta que en español se llama igualito patina patina bueno este y resulta que yo la lavé mucha gente dice no laves ese como cafecito sucio que las cosas antiguas traen porque al momento de que tú la vendes cobra valor porque ya es como la gente quiere coleccionar la antigüedad la suciedad ay oígame no bueno pues resulta que yo la lavé porque yo la quiero para mí ya saben que las tengo al lado de la chimenea y el otro día me encontré otra chaparrita que es exactamente lo mismo en inglés creo que esto le dicen scruddle pocket scruddle yo ni sabía esa palabra la verdad ni me la sabía bueno y resulta que así es como fui a dar con esta cubeta que es algo que no sabía o sea que es esto nada más es una cubetita para que la quieren incluso hasta llegué a pensar ya ven que antes los vaqueros tenían unas cosas donde escupían porque estaban masticando tabaco a mí se me figuró eso pero la busqué y no y no y no me salía hasta que eventualmente di con el artículo que estaba buscando ok otra cosa que también batallé un poquito para encontrar fue algo que encontré hace poco es estas cositas que están aquí si se acuerdan que la compré por un dólar bueno esto yo al principio cuando lo agarré como pueden ver vienen diferentes caritas y yo decía que es esto como picadientes y hagan de cuenta que me metí también al internet y todo nuevamente lo que tienen que hacer es describir el material pónganlo en su google describan el material luego aquí tiene dos niños sentados entonces children y luego figurines o algo así pónganle palabras distintas a veces no va a salir por children no va a salir como niños pero figuritas le escribí y me salió como figuritas y luego le puse escribí la palabra corazones caritas feliz y triste y luego aquí vienen unas raras que es como un corazón adentro de un círculo y luego hombre bigotón le puse mustache man hombre bigotón y resulta que ahora si ya me salió y si se acuerdan que se las enseñé que las encontré en etsy pues esto es quiero hacer este video porque como les comenté alguien ya me preguntó que como le pueden hacer para encontrar un artículo que no trae nombre no trae ninguna letra no trae nada pero querían saber el valor de ello o el aproximado a veces puede suceder que tengas algo único en tus manos y que no va a tener ninguna letra ni nada y tampoco vas a encontrar algo similar en el internet si ya es algo así y ustedes van a reconocer que es algo bueno dependiendo del material también ok entonces si ya encontraron algo así asegúrense de no malbaratarlo traten de buscar a alguien alrededor de su área que se dedique a hacer estimaciones o que sea como un especialista en ese tipo de cosas porque como les comenté hace unos días yo vi que alguien encontró un pato y esta persona dijo que lo puso en el internet y lo empezó como a subastar y dijo que de pronto le empezaron a llegar tantas ofertas que dijo wow creo que tengo algo muy bueno en mis manos y quitó el artículo y resulta que sí entonces eso es lo que les quería comentar si no saben qué es o no encuentran algo similar o idéntico no lo malbaraten porque de verdad podrían tener una joya en sus manos ok y ya sería de ustedes si la quieren revender o si se la quieren quedar ustedes ok se acuerdan también la chimenea que no la chimenea es ese mantel que es como un recubre chimeneas eso también se acuerdan que les dije que me lo encontré y tampoco tampoco encontraba algo similar este o idéntico en el internet y yo seguía buscando seguía buscando porque al parecer me encontraba otros pero eran súper chiquitos pero no encontraba la magnitud de ese o sea no encontraba uno que fuera idénticamente así de grande y al momento de que le busqué y le busqué y le busqué resulta que lo encontré hace unos días también alguien me dejó un mensaje diciéndome bueno me dijeron una grosería me dijeron Ben no dijiste dónde estaba la tienda una tienda de segunda que les mostré se acuerdan la de peso ay mi gente mi gente les estoy diciendo el nombre de cómo se llama les estoy diciendo en el video también cómo se llama utilicemos nuestro sentido común por favor hace unos días yo me puse y vi un video acerca de un hombre que enseñó una cafetera y yo cuando la vi wow se me abrieron los ojos así de águila y yo dije yo quiero esa cafetera y hagan de cuenta que el muchacho andaba en Italia y un viejito le estaba enseñando a hacer este café y yo dije qué es eso y el viejito en el video no nombra el nombre de la cafetera el muchacho tampoco dejó el link para ir a ver dónde la puedo comprar pero resulta que el viejito en el momento de que el muchacho le dice vamos a hacer el café sí la vamos a hacer una y yo dije qué otra vez le devolvía y le devolvía y le devolvía el video porque yo trataba de repegarme el celular a lo mejor no escucho bien pero no al parecer era un viejito italiano y al momento de pronunciarlo obviamente no lo pronuncia como yo lo pronunciaría en inglés o como en español tampoco pues resulta que me puse busque y busque y luego yo ponía cafetera italiana cafetera para hacer expresos yo estaba desesperada y no les voy a mentir pasé pasado de hora y media buscándolo o sea si me están entendiendo lo que les estoy diciendo no se rindan tan fácilmente no nada más es como ay no no entendigo oye me puedes decir el nombre háganle el intento hay tanta información en google que no se van a arrepentir y así fácil ustedes van a poder identificar artículos andando en las tiendas en las segundas aunque se tengan que orillar con su carrito un ratito con su celular háganlo porque de verdad se encuentra uno cosas súper chidas bueno y ya resulta que me puse y me puse yo le escribí a mi celular y por fin la encuentro la idéntica cafetera que el viejito tenía ahí en su casa pero wow de verdad se me abrieron los ojos no lo podía creer la cafetera vale como cuatro mil dólares y lo que el viejito decía es que pavoloni pavoloni bueno por aquí les voy a dejar la fotito para que ustedes la vean también porque no me acuerdo bien exactamente el nombre pero algo con la p pavoloni no lo sé resulta que pues no la voy a poder tener bueno déjenles platico algo rapidísimo y luego ya resulta que mi esposo cuando se le enseñó yo no que mi esposo me vio que yo la estaba busqui 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 y luego hace tiempo yo ya les había comentado también que cada año mi esposo me deja escoger un regalo para mi cumpleaños sea lo que sea un día de estos voy a pedir un Ferrari para que se desmaye bueno y de pronto me dijo cuando la estaba buscando yo y cuando la encontré pues se me rompió mi corazón verdad y hagan de cuenta que me dijo si tú la quieres me dijo agárrala pero que eso fue como picarme así el ojo fue como picarme en mi como les puedo decir en mi alma chacharera que claro que no y luego me dijo si porque si tanto la quieres me dijo ese puede ser tu regalo de cumpleaños pero era como parece que no me conoce como se le ocurre que voy a despilfarrar cuatro mil algo dólares en una cafetera nunca eso de verdad para mi es en contra de mis valores de rata estoy ofendida ok ahora si me voy a tener que esperar a ver si de algún día milagrosamente me llego a encontrar una y si si no se imaginan me la voy a mandar poner en una gorra en una cachucha así donde me la puede llevar para todos lados cuando salga me la pongo y me la llevo una pavoloni pavoloni ok ok ya estamos aquí dentro de las vías del amor y le quiero mandar saludos a lorena orozco de madera california hola gracias por verme de verdad también le quiero mandar saludos y un abrazo fuertísimo a grisel pasuengo ella dice que es de guadalajara jalisco ay gisel no te la puede espérate no no si no es gisel es grisel grisel pasuengo muchas gracias por verme y de verdad no te imaginas cuanto extraño guadalajara especialmente ahorita durante el tiempo de las lluvias me encantaba irme para el centro detrás de la iglesia como se llama la catedral que está ahí en el centro creo que ahí tienen una es como una niña o algo así dentro de una caja bueno pues detrás detrás de esa catedral en esa plaza donde hace poco no espera fue el año pasado que fui había todavía pusieron unas letras gigantes que dice guadalajara ahí enfrentito de esa plaza venden unos cuernitos de chocolate que están haciendo en esa panadería ay por favor ve por mí me encanta ese lugar lo extraño como no tienes idea especialmente ando buscando mi celular especialmente ahorita durante las lluvias me encantaba irme ahí y para acabarla ya vieron un starbucks en la esquina entonces date una vuelta por favor haz justicia por mí ok también le quiero mandar un saludo y un abrazo fuertísimo a bella porcelana ella está en juarez chihuahua dos de mis cuñadas son de chihuahua besos y abrazos también le quiero mandar un abrazo y un beso enorme a marcela ortega me pidió que le mande saludos dentro de las vías del amor también le quiero mandar un abrazo y un beso enorme a gina resendiz gina resendiz gracias por verme de verdad también le quiero mandar un abrazo fuertisísimo a paquito bustamante me dijo que si le puedo saludar a su hijo paquito wow se llaman iguales hola paquito te mando un abrazo y un beso super fuerte ok un beso super fuerte un abrazo super fuerte ok a la última persona que le quiero mandar un abrazo y un beso fuerte otra vez ya voy con mi beso fuertísimo un beso y un abrazo a javibi portillo javibi te llamas javibi como viviana javibiana o como te llamas javibi portillo wow de verdad me asombran todos los nombres de personas diferentes que voy conociendo hay unos muy interesantes de verdad o abreviaste tu nombre platícame de verdad me encanta leer ese tipo de cosas ok ahora si nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por verme espero que se encuentren tesoros enormes de verdad cada vez que alguien me platique este tipo de cosas me alegra mi corazón y mi corazón late 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 ok ahora si nos vemos en el próximo video and torolo my friends si 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 si